¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la beta de legión y en esta ocasión vamos a ver los glifos para los cazadores, ¿vale? Los glifos, pues bueno, ya sabéis que ya no hay glifos sublimes, ni mayores ni menores como en antiguas expansiones y que a partir del parche pre-expansión del 7.0 lo que han hecho es meter una serie de glifos que lo que hacen es que van directamente sobre las habilidades variando sobre todo la apariencia o el efecto que estas habilidades tienen, ¿vale? Estos glifos, es decir, que pese a que había una serie de vendedores que los tenían a raíz de una serie de comentarios, está así mirando, estuve revisando ayer los vendedores y parece que los han quitado, o sea, que los glifos finalmente lo van a hacer los inscriptores, ¿vale? Sí que las recetas se comprarán en distintos vendedores pero son ya muy poquitos, sí que todavía queda algún glifo que se puede comprar ya hecho pero todo apunta a que finalmente será sólo para inscriptores, ¿vale? los que hagan los glifos y serán los demás personajes los que tengan que comprar esos glifos los glifos, ¿cómo funcionan? pues bueno, aquí tenemos unos cuantos, ¿vale? ahora vamos a ir probándolos y... pues a ver qué os parecen también ya me comentáis y si os molan, si no, cuál cambiaríais, cuál añadiríais y ese tipo de cositas sobre cómo funcionan pues bueno, nosotros tenemos los glifos, ¿vale? por ejemplo este, glifo de bengala antigravitatoria goblin dice, uso, cambia tus bengalas por bengalas antigravitatorias goblin casi funcionan y por lo menos no explotan ¿vale? nosotros al tener el glifo hacemos clic derecho y vais a ver que automáticamente se nos abre la ventana de hechizos y nos marca el hechizo con este recuadro azul sobre el que lo podemos poner bien, yo os vamos a tirar de inicio una bengala para que veáis cómo funciona, ¿vale? cómo es la bengala y cómo es el efecto vamos a poner aquí la sombra, que se verá un poquito más ¿vale? y esta sería la bengala ahí está ¿ok? venga, pues entonces ahora aplicamos el glifo clic derecho, nos lo marca y lo metemos aquí ya veis que aquí castea ¿vale? y veis que sobre el hechizo aparece un triangulito rosa ¿ok? en esa esquinita en rosa eso quiere decir que tiene un glifo si ponemos el ratón encima, pues veis como nos dice la descripción pues eso, que tiene un glifo metido ¿vale? para quitar los glifos pues simplemente tenemos que ir a cualquier vendedor de material de descripción y le compramos por 40 platas 5 polvos desvanecedores hacemos clic derecho sobre el polvo igual nos marcará todas las habilidades en las que tengamos un glifo se nos marcarán con este recuadro azul por si queremos quitarlo ¿vale? ya veis que sí, que al utilizar el glifo el glifo desaparece venga, vamos a tirar ahora la bengala con el glifo que le hemos metido de bengala antigravitatoria goblin vamos a tirarlo ahí ahí está, es un cohetillo de esos mirale la verdad que está simpático vale, y tenemos más glifos que vamos a ir probando tenemos el glifo de tamaño inferior este lo que hace es que reduce ligeramente el tamaño de tu mascota este nada, no lo vamos a probar porque básicamente ya sabemos como funciona aquí lo que haríamos sería meterlo ahí ¿vale? y ya veis como nos sale la mascota con el triangulito ¿vale? así que si le damos al polvo desvanecedor pues igual se nos marcan esa y esa ¿ok? venga tenemos otro más centella estelar dice ahora tú ahora disparas una centella estelar que resalta la ubicación seleccionada y nos dice que es incompatible con un glifo de bengala antigravitatoria es decir si ponemos el de centella estelar se nos quitaría el de bengala vamos a meterlo y ya vamos a ver cuál es el que más nos mola vamos a tirarla aquí es una sí, una centellita pues la verdad que mola más el del cohetillo este la verdad que no no sé no está mal pero vamos que no está un poco nada del otro mundo así que luego la luz al ser naranjita tampoco pega mucho si la luz fuera azul pero bueno ahí estaría esa es la bengala venga luego tenemos a ver ahora mismo voy en bestias ¿vale? entonces vamos a probar sí que estos tres glifos que acabo de utilizar son válidos para las tres especializaciones del cazador y vamos con tres que son solo para bestias tenemos glifo de aracnofobia tu facultad bestia temible invoca arañas más a menudo ¿por qué? porque a todo el mundo le dan miedo ok lo utilizamos veis que nos marca automáticamente a bestia temible y lo vamos a poner ahí vamos a tirar la bestia temible aquí y vamos a ver a ver si salen arañas pues no han salido esto es lo malo de esto ¿no? pues que dependemos un poco de la suerte pero bueno vamos a darle ya veis que el cd es rápido así que vamos a tirar una más sale otro lobo parece que no quiere salir venga le vamos a dar una más si no nada pues nada sale otro lobito ya lo probaremos y saldrá pues eso una araña o sea que es que tampoco tiene mucho tampoco tiene mucho misterio ¿no? ahí ha salido la araña mírala ahí está pues eso es lo que van a salir ¿vale? una arañita venga luego tenemos vamos a salir de combate un segundito venga tenemos el siguiente glifo de establo temible dice tu bestia temible suele invocar versiones temibles de tus mascotas de establo incompatible con glifo de aranofobia y de nemesis de nesingwari ¿ok? de nesingwari lo veremos ahora y el de aranofobia pues es el que acabamos de ver en este caso como no tengo bestias en el establo no lo voy a poner ¿vale? porque no va a salir nada ¿vale? sí que por ejemplo si os metéis cinco rinocerontes en ¿vale? en o un rinoceronte en el este en el establo y la única mascota que tenéis pues saldrá un rinoceronte si os metéis lo que sea ¿vale? las mascotas que más os gusten pues saldrá una de esas venga luego tenemos el de nesingwari que dice tu facultad bestia temible invoca a menudo bestias que han sido víctimas del famoso cazador vamos a ponerle este sí y a ver si tenemos más suerte lo tenemos que probarlo cuatro veces vamos a tirarle mira ya ha salido ese bestia bastaría este le hemos matado le matábamos en lo diría ahí por pandaria vamos a tirar otra mirad un raptor vamos a tirar una más y a ver que va saliendo y nada ya ha salido otro raptor ahora ya pues nada tenemos que cambiar de especialización para probar la siguiente los siguientes glifos estos tres serían solo vamos a tirar una más venga otro raptor estos tres serían solo para lo diré bestias vale vamos con los de puntería me dice que estoy en combate porque está todavía la bestia allí pegándose venga ahora sí cambiamos a puntería y tenemos dos glifos para puntería vale venga vamos a marcar un objetivo y nos dice tenemos el glifo de diana calaverica ahora tu facultad marca del cazador coloca una calavera sobre tu objetivo en vez de la imagen habitual venga entonces vamos a vamos a tirar aquí cositas a ver si tenía tenía yo por aquí a esta vamos a ver la marca la marca normal sería esta vale a esta veis que le ha puesto esas tres marquitas esa sería la marca normal de marca del cazador entonces vamos a parar el combate y vamos a meter la de la cadavérica me dice que estoy en combate todavía ahora sí clic derecho lo ponemos venga vamos a pegarnos a esta veis como le ha puesto la marquita esa de la calavera la verdad que se ve se ve bastante más está chulilla venga y vamos a probar el último que sería el glifo de diana ahora tu facultad marca el cazador coloca una diana sobre el objetivo en lugar de su efecto visual habitual y es incompatible con diana cadavérica es decir que tendríamos que elegir uno de los tres o sea el original o uno de los dos con glifo venga vamos a pegarnos aquí y ahí estaría este de la diana así que este ya este si me suena que ya estaba el otro no recuerdo haberlo visto pero vamos este si me suena bastante así que esos serían los dos glifos para puntería bien y nos faltan ahora todavía tres más para supervivencia vamos a ponernos a ver que el supervivencia ahora va a melee vale con arma de con arma de hasta y tenemos tres glifos que serían el glifo de gancho dice tu hechizo arpón lanza un gancho en vez de tu arma actual vale vamos a lanzar el gancho para que lo veáis venga marco a ese y tiro el arpón ok ahí estaría a tirar pues eso el arma bien venga mientras está eso en en cd limpiándose vamos a ver el siguiente vamos a aplicar este que lo que va a hacer es lanzar un arpón no lanza un gancho perdona calla lo metemos ya está ahí libre pues vamos a tirarlo vale se ha visto ahí como era un ganchito pues bueno la verdad que nada así del otro mundo pero bueno venga el siguiente tenemos glifo de tridente tu hechizo arpón lanza un tridente en vez de tu arma actual vamos a meterlo y es incompatible con el de gancho o sea que sería uno u otro vamos a darle una vez más con el gancho para que lo veáis a ver si así lo pillamos bien ahí estaría bueno no se ve tampoco mucho pero bueno así que cuando ya está jugando ya lo va viendo una y otra vez y otra vez pues sí que al final pues el cambio se nota vamos a meter ya el de tridente venga lo metemos ahí y ahora lo que va a hacer sería tirar un tridente mientras acaba el CD vamos a ver el siguiente que dice lanzas una jabalina en vez de una achuela cuando usas lanzamiento de achuela vale pues nos vamos a poner aquí lanzamiento de achuela vale y ahí he visto como la ha lanzado ese hacha va muy rápida y sale desde la mitad ahí estaría pues si ahora metemos el glifo este del rebanacabezas que lanzas una jabalina lo metemos aquí y ahora a ver vale pues lanza eso una jabalina así que de inicio veis como que coge el hacha pero luego tira tira la jabalina ¿no? ahí estaría y vamos a probar pues eso ahora ya sí el glifo que te lanza el tridente en lugar de en arpón la verdad que es que se ve se ve muy poquito ahí vamos a ir tirando jabalinas mientras tanto y lo vamos a probar una vez ya veis la verdad que no está mal porque son bastante vamos son bastantes son un glifo por así decirlo una variante para cada especialización más luego el de la bengala que sí que para otras clases la verdad que estaba muy cortito la cosa así que este pues bueno por lo menos tiene cantidad así que luego habrá que ver ya pues eso si os gusta más si os menos quizá algún cambio en alguna otra habilidad hubiera estado bien pero bueno ya digo que visto lo visto no es tan mal no es tan mal vamos a tirarlo apenas se ve el tridente ese voy a poner a la cámara desde delante a ver si así vamos a dejarla así lo máximo que podamos y a ver si se ve la forma del tridente ¿no? apenas apenas se ve venga bueno ahí ha estado ahí ha estado o si no lo ponéis a cámara lenta y así lo podéis ver por aquí pues bueno nada más recordaros lo que os dije al principio que los glifos en principio los van a hacer los inscriptores sí que si queréis ver todos los glifos de todas las clases los tenéis abajo en la información del vídeo enlace al artículo de wowpepe donde los podréis ver todos ¿vale? además de eso de conocerlos y tal y luego pues eso en su vídeo por ver qué es lo que hacen por así decirlo voy a poner un tridente que diga no es que se vea mucho pero bueno y luego pues como siempre si os ha molado si os ha resultado ayuda a entretener el vídeo ya sabéis darle a la manita y recordad que para estar al tanto de todo lo que vamos subiendo podéis suscribiros al canal podéis pasaros por wowpepe abajo en la información del vídeo y también por mi twitter también os dejo un enlace en la información del vídeo ¿vale? que es por ahí por donde os voy avisando de todas las cositas que vamos haciendo y tal así que nada más un saludazo cualquier duda ya sabéis que me la podéis dejar ahí en los comentarios y nada que nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego adiós